hola gente creativa bienvenidos a mi canal el arte de julieta yo soy julie bienvenidos a un tutorial más de este canal hoy te voy a enseñar a hacer esta pulsera súper bonita sencilla con unos simples pasos mira la pulsera tan bonita y delicada que puedes realizar te invito a suscribirte a este canal el arte de julieta y seguirme en las redes sociales arroba el arte de julieta disfruta del vídeo para la elaboración de este proyecto voy a usar este hilo de seda que se puede quemar en las puntas de un milímetro y esta cuenta que combina muy bien con el color por eso la he elegido porque combina con el color vamos a trabajar este va a ser el centro hacia los lados de lo que va a ser nuestra pulsera primero voy a meter dos hilos de 50 centímetros cada uno por la cuenta lo voy a doblar y voy a trabajar primero un lado que me queden los graditos del mismo largo primero voy a trabajar este lado y luego voy a trabajar este lado con el diseño exactamente igual lo que voy a hacer aquí lo voy a hacer de este lado voy a poner aquí esto en la pinza voy a poner de cada lado dos hilos de cada lado de 30 centímetros cada uno doble el primer hilo de 30 centímetros y con nudo alondra por la parte de atrás hago el nudo alondra invertido y lo pongo pegadito a la cuenta por la parte de atrás con nudo alondra invertido lo pongo por la parte de atrás y lo llevo pegadito a la cuenta pongo el segundo doble lo pongo por la parte de atrás y ahí tengo el segundo dos de cada lado ajusto y luego el más largo que es este el central los voy a unir con un nudo festón aquí hacemos la unión del nudo festón ahora voy a coger el primer hilo de la izquierda y lo voy a llevar al centro con nudo festón cada uno de los hilos pasa dos veces hago el segundo el tercero y ya tenemos entonces cuatro de este lado y repito en la izquierda con el primero hacia el centro uno uno dos tres y el del centro y aquí en el centro unimos ahora voy a hacer lo mismo con el siguiente con este hacia el centro uno dos tres y cuatro repito con el de la izquierda repito con el de la izquierda uno dos tres cuatro y unimos en el centro ahora estos dos y estos dos no los vamos a usar vamos a usar el tercero y lo vamos a llevar al centro hacemos uno y dos y con este el tercero uno dos tres que es el más largo hacia el centro uno y unimos en el centro tengo aquí al centro los dos más largos y los más corticos me quedaron en los lados ahora estos más corticos los vamos a cortar y a sellar con el mechero para que no se nos suelte el nudo le damos las puntadas sellamos igual del otro lado y esto que hice aquí lo voy a repetir ahora de este lado exactamente igual que lo hice en este ladito lo voy a repetir ahora del otro lado y y y y y y y y y Gracias. 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 Mira la bonita que queda esta pulsera. Queda súper bonita. Pero ahora le vamos a hacer el cierre y se lo voy a hacer con otro hilo de 30 centímetros también. Voy a unir los cuatro hilos más largos, los que me quedaron, los del centro, los voy a unir. Y con un hilo de 30 centímetros los paso por la parte de atrás y hago tres nudos planos. No voy a necesitar otro tipo de cierre, sino el mismo hilo. Hago un nudo. Un, dos, y tres. Yo lo voy a hacer tres, tú si quieres le haces solo dos. Este es una idea de todos los proyectos que puedes hacer con macramé, tanto de decoración como complementos súper sencillos en una mesa, en tu hogar, en la comodidad de tu casa, con piedras, con cuentas, con hilos. Con cualquier cantidad de hilos que se te ocurra puedes hacer tus propios proyectos, tus propias ideas. Ahora en las puntitas les voy a hacer nudo barril, que es pasar este hilo dos o tres veces, voy a pasar dos veces, cierro, corto y sello con el mechero. Así lo hago en las cuatro puntitas. Recuerda que si quieres aprender a hacer proyectos así de bonitos, mucho más complejos, collares, pulseras, en mi curso Macramé Style tengo más de 20 proyectos, colecciones de pulseras, colecciones dependientes, colecciones de collares, complementos para el pelo. Además te explico cómo crear tu página profesional de Facebook, tu tienda Etsy, cómo trabajar tus plataformas, tus redes sociales para llegar a tus clientes, a posibles clientes dentro de tu comunidad, dentro de tu país, dentro de tu ciudad y conectar con esos posibles clientes. Te enseño cómo hacer tus fotografías más profesionales, cómo grabar tus vídeos para las redes sociales. Todo, todo eso está en un solo curso. En la cajita de la descripción te dejo el enlace para que vayas y le eches un vistazo. Y en un solo curso vas a poder hacer tu propio proyecto. También te enseño a trabajar en la plataforma de Canva para que hagas tus fotos, tus ediciones, tus promociones. Todo lo que necesitas para emprender con complementos de Macramé lo tienes en un solo curso. Este es el resultado. Mira, un proyecto muy bonito, muy sencillo, con solo un par de materiales. Tú puedes elaborar tus propios complementos. Recuerda que en mi curso Macramé Style tengo colecciones de pulseras, colecciones de pendientes, colecciones de collares. También te enseño a crear tu página de Facebook, cómo editar tus fotografías, tus vídeos y crear tu propio emprendimiento con complementos de Macramé solo con tu teléfono móvil y algunos materiales. Muy sencillo y muy fácil. En la cajita de la descripción te dejo los enlaces. Nos vemos en el siguiente tutorial. Besitos. Adiós. Adiós. Gracias.